Muy buenas tardes, queridos amigos de IMAS Televisión, y en este momento de Onda Cero, bienvenidos a esta entrevista que no puede faltar mensualmente en esta casa. Me encuentro con Raúl y Félix, que son nuestros amigos de la asociación Por Tus Planos, que como siempre nos traen el documento del mes, un momento histórico de información y de cosas de la historia, muy curiosas de la historia de Puerto Llano. Bienvenido Raúl, bienvenido Félix. ¿Qué nos traes hoy? A ver. Bueno, el documento que traemos hoy es una fotografía que nos han cedido dos personas desde Toledo, José Luis e Isabel. Isabel es de Puerto Llano, casada con José Luis. Y bueno, es una de las muchas fotografías que nos están llegando a la asociación, ya que hicimos un llamamiento para que estamos haciendo el archivo fotográfico digital de Puerto Llano, con foto antigua. Y bueno, pues la fotografía... Nos han enviado varias fotografías de una colección, digamos, familiar. Es de los padres de Isabel. Aquí aparece su madre y es una foto, pues, muy curiosa, porque tiene... Está datada en 1925, tiene casi 100 años la foto y aparece, pues, la madre de Isabel con unos familiares en la puerta de la Virgen de Gracia. ¿Qué curiosidad tiene esta fotografía? Aparte de que, bueno, es un retrato familiar, pues la curiosidad que tiene es que la fachada o la portada de la Virgen de Gracia es diferente. Aparece también la valla que rodeaba a la Virgen de Gracia y al fondo del todo aparece también lo que llamamos el trenillo de la calzada, que era el tren que iba al trayecto Puerto Llano-Valdepeña de Vía Estrecha. Entonces, bueno, hemos escogido esta fotografía porque ahí se recogen esas tres peculiaridades. A ver que la cámara, si se puede acercar un poquito, fíjense, esta es la fachada de la Virgen de Gracia. Aquí a lo mejor no lo pueden distinguir, pero está la verja que rodeaba a la iglesia y aquí, esto que ven aquí, que es lo que se refiere a Raúl, es el trenillo que iba hasta Calzada. Hasta Valdepeña. Hasta Valdepeña, perdón. Aunque le llamamos el trenillo de la calzada, pero llegaba hasta Valdepeña. De Vía Estrecha, a ver si lo pueden distinguir bien nuestros queridos amigos. Y la foto es, ya la tienen aquí archivada de 1925. Oye, qué interesante porque habemos mucho, yo porque estoy fuera, pero creo que habemos mucha gente del pueblo que de esa fecha no saben, no conocen cómo era, digamos, el urbanismo, cómo estaba construido esto, ¿no? Y había pocas fotografías de esa fecha también. Entonces, es un documento importante. Estamos hablando, claro, de hace 100 años. Entonces, queda poquita gente de esta época, no queda nadie prácticamente. Es que mi padre nació en el 34 y no, o sea, puede recordar algo de eso, pero ya no estaba así. No, porque esta portada, pues a los poquitos años, se reformó y ya se puso la nueva. Pero lo que es la portada que vemos aquí, tenía un arco apuntado ojival, que en esta fotografía pues lo podemos distinguir mejor. Esta es la única foto que tenemos así, donde se ve bien la portada antigua de la iglesia. Y también, como podemos observar, cambia la disposición de la ventana central de la fachada, de la cuadrada, ahora la tenemos circular, y lo que es la espadaña. Antes había una espadaña con una sola campana y ahora hay con dos. Si nos fijamos bien, tiene dos. Entonces, todo lo que es la fachada, pues en los años 20, 30, cambió. Pero también, como curiosidad, la parte de abajo de toda la fachada, vamos, de toda la iglesia de la Virgen de Gracia estaba encalada, de blanco. Y igualmente, todo ese recubrimiento aquí en esta fotografía de 1925 ya no existe. O sea, lo quitaron. No sabemos durante cuánto tiempo estuvo pintada de blanca. Seguramente, desde siempre, porque aquí en Castilla-La Mancha, igual que en Andalucía, todas las casas de todos los edificios se pintaban de blanco. Se encalaban. Se encalaban. Una preguntita, Raúl, para mí y para refrescar la memoria. ¿En qué año fue construida la ermita? La ermita se hizo en un voto, que es el segundo voto que se hizo en Puerto Llano. Hasta el primer voto que se hizo en 1348, la peste negra, pero en 1486 hubo una segunda enfermedad. Se hizo un segundo voto y el voto era construir una ermita a la Virgen. La ermita se construyó en 1489. O sea, estamos hablando ya de bastantes años. O sea, de bastantes años y se ha mantenido ahí en columne con los arreglos que le hayamos podido hacer X, pero está ahí. Afortunadamente, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y qué más fotos me trae? Porque yo te veo que ahí trae muchísimas cosas. Sí, bueno, también hablar un poquito de la... Vamos a hablar de esto. Más que nada por el tema de la valla. ¿Cuándo se puso la valla? Esa ya del 25 ya está puesta. Luego tiene que ser anterior, lógicamente, cuando no había valla. En 1910, 1920, entre esas fechas se tuvo que poner posiblemente la valla. Y se valló, pues, como una manera de... Y eso sí lo ha conocido ya más gente. Sí, sí, sí. La valla está, claro, de los años 20 se pondría, estuvo hasta los años 60, 70. En principios de los 60, mediados de los 60. Entonces, bueno, aquí traen... Que se quitó. Esa valla se puso, me imagino, de alguna manera como resguardo, ¿no? De la ermita. Sí. Para delimitar un poquito. Para delimitar un espacio. También al lado de la ermita se construyó un colegio. Sí. Y entonces la valla podría ser el cerramiento de ese centro educativo. ¿Y esta foto cuándo es, Raúl? Esta foto es de los años 30. Aquí podemos ver la valla y al lado... Como si miramos del paseo hacia arriba. Sí. Hacia arriba, sí. Y al lado de la ermita podemos ver el colegio. El colegio Virgen de Gracia, que ahora mismo existe el edificio, que son las locales parroquiales. Sí, son dependencias parroquiales. Dependencias. Y tú, y me enseñe, siempre me señalan, esa tercera ventana iba yo al colegio. Sí, ese puede ser. Aquí también tenemos, bueno, otra fotografía que se ve bien también. Ah, bueno. Se ve la... Ya se ve la valla. La valla y el trenillo de la calzada. Esa fotografía es del año 54, 55, porque se ve la feria de muestras que se puso ahí. La feria de muestras es esto que está aquí. No, esto que se ve aquí delante, unos pabellones que hicieron. Hubo dos ferias de muestras, una en el 54 y otra en el 55. Se pusieron justo delante de la... ¿Lo ves bien? Delante de la iglesia. Por tanto, tiene que ser eso, o el del 54 o el del 55, porque está puesta. Donde está este trenillo era como una pequeñita estación, ¿no? Sí, justo detrás de la Virgen de Gracia estaba la... Bueno, estaciones, había varios edificios anexos de almacenes y también lo que estaba era donde giraba la máquina del tren. Como puertollano era el final de línea, la máquina llegaba... Una plataforma giratoria. Había una plataforma giratoria circular en la que manualmente unos operarios hacían circular la máquina para cambiarla de sentido. Todo eso estaba aproximadamente donde la actual rotonda, plazoleta... A ver, ¿de la Virgen de Gracia? Sí, sí, sí. Por aquí, queridos amigos. Ese tren, muy curioso este trenillo de la calzada. Porque... ¿Cuántanos más? Pues porque tiene un ancho de vía, o sea, generalmente en España ha habido tres anchos de vía. El nacional, que digamos que era de más de metro y medio, unos 600 o por ahí. Luego estaba también el nuestro, que era de uno... Ya se hicieron las nuevas, o sea, se adaptaron que era de unos 400 y pico. Vía estrecha, que era un metro, y este era 75 centímetros. Con lo cual... O sea, más estrechito. Mucho más estrecho. De ahí yo creo que vendría lo del trenillo. Pero aparte de eso, también supondría que iría mucho más despacio. Fíjate, yo estuve mirando unos datos de Puerto Llano. A Valdepeñas, entre 4 y 5 horas. Se tardaba en el tren. En el trenillo. Curiosamente, iba tan despacio que mucha gente bajaba, con el trenillo en marcha, cogía algún racimo de uva que pasaba por ahí y se volvía a subir. Estamos hablando, pues no sé, en total 67 kilómetros de vía que se hicieron de este... Mira, ¿sabes lo que me encanta? Aquí, en el fondo, se ve la chimenea cuadrada, aquí. Aquí, una puntita aquí. Y me gusta, porque fíjense que ahora uno llega a la Virgen de Gracia y ve todo esto ya lleno de casitas. Eso es imposible que lo vieras. No, claro, pero quiero decir que uno lo ve y dice, ay, Dios mío, o sea, cómo ha crecido Puerto Llano, ¿no? Sí. Qué maravilla, cómo ha ido creciendo esto. Cuéntame, ¿qué más tienes? A ver, fíjate, aquí ya tiene las dos campanas. Ahí ya está, sí, ahí ya tiene las dos campanas. Las dos campanas en las padañas. A ver, qué más, porque aquí hay un montón de fotos, amigo. Bueno, hemos traído, pues eso, fotografías de lo que es la valla. Aquí esta foto de 1930, aproximadamente, también se ve la valla. La valla, en una fotografía de Oña, el fotógrafo Oña, y aquí se ve la valla. Comentar que la valla, en los años 60... Mediados de los 60, sí. Mediados de los 60, se quitó la valla de la Virgen de Gracia y se trasladó a la parte sur de la iglesia de la Asunción. ¿Qué es esa foto? ¿Qué es esta foto? Aquí podemos observar la valla que muchos hemos conocido en la Asunción, la parte sur del cerramiento. ¿Para la no está? Ahora no está. Ahora no está. Esa valla pertenecía a la de la Virgen de Gracia. Era esa. Y ahora una pregunta, perdona. Sí, sí. ¿Por qué se llevan esa valla de allí, de la Virgen de Gracia, y la trasladan hasta allí, arriba, a la Asunción? Bueno, sería por motivo de urbanismo. Suponemos, no lo sabemos, pues no lo hemos estudiado, pero suponemos que la valla sería, a lo mejor, el cerramiento del colegio. Si el colegio, al cerrarse y al trasladarse al género de los ríos, ahora donde está enfrente, pues a lo mejor dejó de tener esa función de cerramiento y la pudieron, al quitarla, la pudieron aprovechar para la iglesia de la Asunción. Bueno, esa valla de la iglesia de la Asunción, que aquí la podemos ver en la rehabilitación que tuvo en 1992-1993, pues la quitaron de la iglesia de la Asunción. Y creemos, bueno, nos han dicho que parte de la valla, esta, está en el Museo de la Minería, como cerramiento exterior o interior, no lo sabemos, lo tenemos que mirar, nos lo han comentado varias personas. Entonces, comentar eso, que hay una valla centenaria, digamos, que por lo menos está, ha dado algunas vueltas, pero que aún existe en Puerto Llano. Para ubicarlas, ¿verdad? Por tu planos la vamos a ubicar, a ver dónde está, para hacerle seguimiento a esa valla. ¿Qué más fotos me tiene, Félix? No, esta por aquí es otra de él, pero ya es del trenillo de la calzada. Ah, pero esto es muy interesante mostrarlo, porque esto era cercano a la iglesia de la Virgen de Gracia. Sí, estaba justo detrás. Justito detrás. Pues fíjense, lo que estaba hablando antes Raúl, la máquina que llegaba allí, las edificaciones que estaban detrás de la Virgen de Gracia, y bueno, el trenillo era el trenillo. Se usaba fundamentalmente, aparte de transporte viajeros, también de mercancías. De mercancías entre... Pero en el año 63 ya fue el último viaje que hicieron. Y esto lo quitaron. Porque ya no era rentable, eso no daba ya... Y entonces, pues ahí se quedó. Y tiraron estas edificaciones. Todo eso, ahora solo queda una parte. Lo único que queda del trenillo de la calzada, si vamos por la acera del Colegio Giner de los Ríos, cuando acaba el colegio, justo al principio del Caminillo, hay un murete de piedra y ladrillos. Eso era el basamento de uno de los edificios de almacenes y de, no sé si talleres de la estación del trenillo de la calzada. Y entonces, es lo único, más o menos, que nos queda de eso. Aparte, bueno, lo que es la vía, que es lo que llamamos el Caminillo, ese era el recorrido inicial del trenillo. Aquí en Puerto Llano llegamos a tener tres estaciones de diferentes anchos. Tres estaciones de trenes. De trenes, la estación normal, la de red, que era del ancho normal de... De María Badajoz, la línea María Badajoz. Luego el tren de vía estrecha, que iba a Pozo Blanco y a toda esa zona de ahí. Y este, el trenillo de la calzada, que tenía un ancho tan peculiar, tan particular, de 75. ¿Y en qué año se movió, digamos, todo esto? ¿Esto se quitó y se unificó todo en lo que conocemos ahora como la estación del tren? ¿Esto no? ¿Esto se quitó? ¿Esto se quitó y ya? Bueno, ahí estuvo colocado, me parece que era una estación repetidora de algo de... Para evitar interferencias de señales. Durante la dictadura. Y se hizo ahí, se puso, yo creo, una valla, que había ahí unas columnas metálicas y creo que fue algo de eso. Pero vamos, no se utilizó para nada. Ahora sí, para Caminillo. Claro, los trenes estos, sobre todo, cuando ya dejaban de ser rentables, pues los cerraban. Entonces, la única línea, que era la de Madrid-Badajoz, es la que ahora, digamos, es la línea del AVE, que es la que se usa para pasajeros. Pero las demás líneas, pues, eran, sobre todo, se abrieron para temas de mercancía, del carbón sobre todo. Y esta de, la del Trenilla Calzada, de Puerto Llano Calzada, pues, era simplemente, era de pasajeros. Al no tener mucho movimiento y tal, por final, pues, cerro. Y una pregunta, una curiosidad mía. ¿Estas fotos les llegan a ustedes gracias a gente que los conoce, al llamado que ustedes hicieron? Bueno, sí. Hay muchas ya, hay muchas ya que están colgadas en internet, en muchos sitios. Otras nos han llegado, como es el caso de esta que ahora se veían. Y otras, pues, sabemos quiénes son, porque el problema es que a algunos, pues, aparece la fotografía, sobre todo en tan antiguas, que se desconoce muchas veces el autor. Claro. Entonces, están ahí colgadas, se cogen y en otras sí que está claro que sabemos el autor y se ponen, ¿no? Oña hizo muchas fotografías. Nosotros hemos hecho primero lo que hicimos, claro, una recopilación de fotos, de todo lo que había. Una catalogación, hemos visto las fotos que había y a partir de ahí, pues, bueno. Esta, por ejemplo, es de un álbum de Joaquín Oña, que son varias fotografías. Además, se ve aquí los agujeritos que iban todas en un álbum. Se hicieron varias colecciones de postales diferentes. Para que la gente sepa, esto que vemos aquí. Ese es eso. Es esto. Es eso, sí. Esto que está aquí es esta foto. O sea, estaba justo detrás de... Es esto que vemos aquí, bien. Lo estás tomando bien, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a cosas un poquito más prácticas. Me encanta esto de historia y conocer. ¿Cómo estamos yendo con las actividades del Museo Enoológico? Ya vi que tuvieron una exposición de pintura, que la noche de los muertos hicieron algo para honrar a los difuntos de aquí, de Puerto Llano. ¿Qué tal? Bien. Vamos... La verdad es que tenemos mucho jaleo, muchas actividades, poco tiempo. Pero bueno, vamos haciendo ahí cosillas. El Museo Enoológico llevamos ya tres meses. Sí, funcionando de aquí. Y va asistiendo. El otro día estuve contando y andábamos por unas 70 personas que habían visitado. Ojo, que al museo hay que ir. Es decir, no te pilla de paso. No, bueno, claro, hay que subir, pero bueno. Tienes que llegar, ¿no? Bueno, pues oye. Tampoco es tan incómodo. No, pero tienes que ir expresamente a ello. Ahora estamos... Que no es que te pille de paso. Bueno, hagamos el llamado. Pero hay que hacerlo. Hay que animar a la gente que venga. ¿Qué tenéis ahora? ¿Seguís con la exposición de esta chica de edad? No, ahora la exposición ya se acabó. La hemos quitado. Ahora mismo está en lo que es la colección permanente del Museo Enoológico. Y cosas de estas de nosotros. Y próximamente, vamos, el mes que viene, pues inauguraremos el Belén Puerto Llanero. Quizás la fecha creo que va a ser el 4 de diciembre. Si no, no pasa nada. Lo inauguraremos. Lo estamos ya construyendo allí en el Aulario Anexo al Museo. Y bueno, ahora lo que estamos moviendo sobre todo, pues son actividades con los colegios, con los centros educativos. Maravilloso. Tanto en los centros educativos como concertando visitas al Museo Enoológico. Vi también, que lamentablemente es que no he podido asistir por una cuestión con mi papá. Hicieron una ruta hacia la parte de la Alameda, que es espectacular. Y vi la foto y que los amigos pueden verla en nuestra página de Por Tus Planos. Lamenté no haber ido, pero espectacular. El domingo pasado estuvimos en la zona de la Alameda, recorriendo parte de la vía del antiguo tren de Puerto Llano a Marmolejo, que es una de las reivindicaciones que estamos intentando llevar ahí adelante, el recuperar esta vía verde, que al igual que la vía del trenillo de la calzada, ya la están recuperando varios ayuntamientos. Y nosotros, pues, estamos incidiendo en la vía esta de Puerto Llano a Marmolejo. Y la verdad es que la parte de la Alameda, pues, es precioso. Va la vía al lado de Los Jailén, entre el cauce del río. Estuvimos viendo los primeros túneles de Los Jailén, que los llegaron a construir. Y también un lugar, un paraje muy bonito, que se llama Peñahueca, o lo llamamos Peñahueca, que está en Villanueva de San Carlos, que es una formación rocosa, que justo en el medio de formación, pues, tiene un agujero con dos ventanas, una pequeñita y otra grande, y que no es natural. Es una formación que no se ha formado naturalmente. Entonces, nadie sabe cómo, cuándo y por qué se hizo ese paseo. Lo vais a repetir en algún momento, ¿verdad? Sí, sí, lo repetiremos, porque es un lugar muy bonito. Bueno, yo siempre invito desde aquí, por tus planos, ofrece muchas cosas, asociados, incluso amigos de la asociación, como es toda esta información que ellos se dedican a recabar sobre la historia de Puerto Llano, no solamente de la minería, sino todos estos datos y cosas que están por allí. Y ellos van reuniendo esta información. Las actividades que están en el Museo Etnológico, las visitas de los chicos y, sobre todo, el Belén. Hay que invitar a la gente que vaya al Belén, a la inauguración. Pero haremos algún cartel a... No, vendráis aquí, vendráis aquí, y nosotros iremos, por favor. Hay que difundirlo por total, porque se tiene que ir a verlo. Y yo quiero que ustedes inviten a todos los que nos oyen y nos ven a que visiten su página, y qué es lo que van a encontrar allí. Y sé que ya pasamos los 200, ¿verdad? Los 200 socios. Sí, 220. ¿Cuánto 20 ya? Ya vamos a romper el récord de los 250. Entonces yo quiero que ustedes inviten, sean ustedes los que inviten a nuestros oyentes y televidentes a unirse a este grupo fantástico, porque no solamente tiene senderismo, tiene muchísimas cosas. Tiene muchísimas cosas para ofrecer a quienes estamos allí. Pues eso, que la gente venga a visitarnos, que sepa que existe un museo que se llama Tecnología, que es nuestra sede, por el convenio que se hizo con el Ayuntamiento, y que hay cosas para ver y cosas para que la gente se informe. A partir de eso, pues como decías muy bien, la página nuestra, donde aparecerán una serie de actividades que se van haciendo. Y bien, pues eso es, que se animen, que vengan. Que se animen y vengan. Bueno, es decir, el horario del museo, para que sepa la gente, los martes, viernes y sábados, de cinco y media a siete y media, está abierto el museo para las visitas, y los sábados por la mañana, de once a una. Quien se quiera asociar y llenar la planilla para asociarse y pagar, puede ir a esa hora al museo. En el museo, le atendemos, le informamos. Y el horario para chavales es adaptado a cuando ellos nos digan, por las mañanas, lógicamente. Vale. Pues para mí siempre es un placer, primero porque yo me nutro mucho de todo lo que ustedes traen aquí. Segundo, sé que nuestros oyentes y nuestros televidentes, si habían oído hablar a los abuelos de esto, a los abuelitos de esto, pues ahora lo están viendo aquí con nosotros. Y pronto, yo creo que habrá una exposición, ¿verdad? Del Archivo Digital en... Sí, tiene que haberla. Tiene que estar ahí, ¿vale? Tiene que haberla. Y la vemos. Entonces, manténganse conectados, queridos amigos, con esta casa, con Onda Cero Puerto Llano, con IMAS Televisión, con Portus Planos, para que recordemos y aprendamos cosas de la historia de Puerto Llano. Gracias, Félix. Gracias, Raúl. La cita es el mes que viene para que hablemos del Belén. Y del documento del mes, claro. Sí, 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 hablaremos. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. No se desconecten, queridos amigos. Ya volvemos. No se desconecten, queridos amigos.